Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en Oppo Pad Neo. Bueno, al principio abrimos los ajustes, bajamos y abrimos aquí acerca del dispositivo. Tenemos que bajar, abrimos aquí estado. Hoy parece que no. Estamos buscando, pues vamos a ver aquí. Sí, bueno, en la sección de versión tenemos que buscar número de compilación y aquí tenemos que pulsarlo unas veces hasta que aquí nos aparezca una notificación de que ya somos un desarrollador. Así, bueno, y para ver todas las opciones para desarrolladores, para esto tenemos que abrir ajustes adicionales. Luego bajamos y aquí nos aparecen opciones para desarrolladores. Entonces, pues podemos abrirlas. La lista es muy larga. Bueno, y si queremos cerrarlas, simplemente desmarcamos aquí esta opción. Y si salimos desde aquí, podremos ver que las opciones para desarrolladores desaparecen de la pestaña de ajustes adicionales. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!